Bota tras bota Alta y callada se acerca y se resbala por mi espalda La luna se convierte en una capa para volar siguiendo tu mirada Cuenta la escalera de un puente urbano insusión te has metido Callada esperas y te delata el rojo de un suspiro No es fácil olvidar cuando ni nada o mil cosas, mil cosas has sentido En la locura de esta persecución que no termina La zarada de vuelo no imaginas que vas pintando el aire De ternura Sigo tu vuelo, sigo aferrado a ti Tras de tu aliento de rosa margarita Deshojada con esta prisa Alar El deseo Sobre una estrella Te quedo si pretendes esquivar Pero ya está Porque sobre su luz está tu huella No sabes que el amor El que desespera es algo más probable Otra Otra tasbola La calle va inundando se ve noche Y pasaré el silencio rumbo al norte Flotando tu recuerdo Y tu nombre Y tu nombre Y tu nombre Y tu nombre ¡Bravo!